Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo mi rutina de pelo, que llevo bastante tiempo intentando grabarla y ya era hora. Os voy a enseñar lo que hago en un día normal en el que sé que voy a estar toda la mañana en casa y básicamente lo que voy a hacer es desenredar mi pelo y voy a aplicar una mascarilla tanto en el cuero cabelludo como en puntas. Me la voy a dejar para que hidrate bien el pelo, para tratarlo y luego proceder al lavado. Lo que suelo hacer es mojar el pelo porque así siento que el producto que voy a echar absorbe bastante mejor y me mojo tanto puntas como medios, como el cuero cabelludo. Incluso muchas veces me ayudo con el cepillo y básicamente lo que hago es peinarlo, mojarlo, que esté húmedo. Y luego ya procedo a echar la mascarilla, que en este caso estoy utilizando esta de aquí, que tiene arginina, biotina y vitamina B5. Se puede utilizar en el cuero cabelludo, en las puntas, ayuda a reconstruirlas, hidrata y se puede utilizar también una vez que lo tienes seco. Y bueno, yo lo que hago es echarme bastante cantidad de producto. Tengo muchísimo pelo, lo tengo muy largo, entonces pues me gusta hidratarlo bien. Aparte me compré este bote porque era súper grande. Bueno, para todo el pelo que tengo yo pues me va genial. Así que nada, lo que hago es aplicar bien por las puntas, en el cuero cabelludo y una vez que me lo he hecho en el cuero cabelludo es súper importante que masajeéis bien el pelo para que el producto se absorba bien, llegue a todos los puntos, que hidrate bien todo el cuero cabelludo. Y yo lo que hago es masajear durante 3 minutos, 4... Básicamente es un tiempo que me dedico a mí, a darme mimos y a que mi pelo absorba bien el producto. Es importante que en las zonas como más conflictivas, que casi no hacemos caso, como por ejemplo al lado de las orejas, detrás en la nuca, incidáis bien. Porque al final, yo por ejemplo en esas zonas tengo el cuero cabelludo seco e incluso se me genera caspa, entonces intento hidratarlas bien. Y una vez que me he echado la mascarilla, intento desenredar el pelo lo que puedo porque tampoco quiero que se rompa y procedo a hacerme un modito. Esta mañana sabía que iba a estar en casa sí o sí y tenía varias cosas que hacer, así que intento hacer esto pues cuando sé que voy a estar un tiempo en casa, ya sea 30 minutos, como si es una hora, como si son dos, como si son tres. Y básicamente lo que hago es dejar la mascarilla y ponerme a hacer cosas, por ejemplo hoy tenía que estudiar, también aprovecho el ejercicio, etc. Lo que tenga que hacer en esa mañana pues aprovecho y lo hago y estoy con la mascarilla. ¡Suscríbete al canal! Pasamos al lavado y en este caso os voy a presentar los productos que estoy utilizando actualmente Estos productos los conseguí en mi peluquería Quiero deciros que nada de esto es colaboración Son productos que he comprado yo Y que me han recomendado según mi tipo de pelo Para aplicar los productos he descubierto este cepillito de aquí Que es con silicona Y básicamente lo que hace es ayudarnos a que el producto se extienda bien en el cuero cabelludo Y ser de silicona pues no daña el cuero cabelludo Lo primero que voy a hacer es quitarme la mascarilla La quito con agua caliente para que se disuelva bien Paso al shampoo que en este caso utilizo dos pulsaciones Lo extiendo bien en la mano para que se genere espuma Y masajeo todo el cuero cabelludo Y no tanto en lo que es el largo del pelo Me lo quito todo el sobrante de shampoo Y voy a volver a proceder a lavármelo Siempre me hago dos lavados Al final tengo muchísimo pelo Y es que es fundamental lavármelo dos veces Porque es que con una pues siento que no ha limpiado bien el pelo Como veis aquí estoy utilizando el cepillito Y lo mismo me ayudo pues en zonas como más conflictivas Como detrás de las orejas, la nuca, etc Y me lo vuelvo a quitar Lo siguiente que hago es ponerme la mascarilla En este caso estoy utilizando un Bost Que es hidratante y la mascarilla Y lo uno Y bueno con esto lo que hace es que el producto tenga como más fuerza Y tenga un plus y me lo aplico en las puntas y en los medios Antes de aplicarme la mascarilla Lo que hago es quitarme el sobrante de humedad en el pelo Para que no esté tan mojado Y procedo a aplicármela Me la dejo durante cinco minutos aproximadamente Que es lo que aprovecho para pues lavarme el cuerpo Depilarme, etc Y aquí lo que hago es peinar el pelo para abajo Para que quede bien Una vez que voy a salir de la ducha Lo que hago es quitarme el sobrante de humedad a toquecitos Sin hacer una especie de churro en el pelo Porque al final se casca mucho porque está húmedo Y una cosa que estoy utilizando actualmente Es ponerme una camiseta en vez de la toalla Porque ayuda mucho al freeze Y a que no se quiebre tanto el pelo También podéis utilizar una toalla de microfibras Que sería lo más adecuado Pero en este caso yo no tengo Y utilizo la camiseta Y la verdad es que me va muy bien Estoy muy contenta Y retira muy bien la humedad Lo siguiente que hago es echarme mi serum Que este lo conseguí en Mercadona Pensaba que no iba a tener tan buenos resultados Y bueno ayuda mogollón a hidratar la puntita A sellarla Y a que sea más fácil desenredar el cabello Que como veis a mi se me queda súper enredado Con los productos que utilizo Así que para mi es importante Echarme un producto ahora Que me ayude a desenredar También utilizo este spray Que es de la misma línea Que los champús y la mascarilla Que he utilizado en la ducha Y con un peine de cuerdas más anchas Procedo a peinarme Es el primero que utilizo Para que no se casque tanto el pelo Y luego utilizo mi cepillo De cuerdas más juntitas Que es como de silicona O no sé muy bien como deciros Pero es más suave Que ayuda a peinar el pelo Y que no se casque Y para mi de verdad Que ha sido mi salvación Porque con el pelo largo Me pegaba cada tirón Que era imposible peinar Bueno chicos Como veis Ya se me ha secado el pelito Que lo he dejado secar al aire Esta es mi forma natural Y tengo pues un poquito de onda Es como una onda así Ligerita, natural Esto de aquí Que también es curioso Simplemente Se me queda esta forma de flequillo Haciendo así Como para atrás Y esto es lo que hago todo el rato Para que me dé como más volumen La verdad es que yo tengo bastante pelo Entonces en general tengo volumen A no ser que lo tenga demasiado apermazado o así Eso suele ser pues los días que ya necesito lavármelo Que está un poquito más sucio Se me apermaza más Pero si no pues tengo volumen Y así es como me queda Ahora os voy a enseñar las ondas Que me hago con calcetines Que para mí ha sido el mayor descubrimiento Porque es una forma de rizarse el pelo Sin dañarlo Sin utilizar calor Y aparte que es súper sencillo De verdad Que os vais a reír de lo fácil que es Cómodo Porque simplemente te lo pones Lo dejas ahí Y en cuanto te lo quitas Ya estás listo Así que os lo voy a enseñar Y os voy a enseñar Lo primero que utilizo Es este producto Que es de Mercadona Y es una especie de spray Que básicamente lo que hace Es como ondular el pelo Como si echaseis agua de mar al pelo Que deja así como Esas ondas así como más surferas Que simplemente Os lo podéis echar en la mano Y aplicar así como para arriba Y os va a dejar una ondita súper natural Pero yo en este caso lo que hago es Me echo en la mano Y extiendo un poquito por el pelo Lo voy repartiendo De medias a puntas Además huele súper bien Y una vez que ya Me he repartido por el pelo El producto Esto lo que va a hacer Va a ser fijar un poquito más la onda Y ayudarnos a que se quede la forma Durante más tiempo Pero también os recomiendo Que si tenéis el pelo demasiado seco Yo lo sigo teniendo un poco húmedo Entonces sé que la onda Se va a quedar definida Si lo tenéis demasiado seco Os recomiendo que os mojéis un poco el pelo Para que esté un poco húmedo Y ahora cuando os pongáis el calcetín Pues el pelo se va secando Y así coge la forma mejor Vale, los calcetines que voy a utilizar Son estos de aquí Que son unos calcetines súper largos Pero yo tengo el pelo muy largo Y he utilizado calcetines normales Porque simplemente va subiendo el pelo Y se puede hacer perfectamente Pero bueno Cuando tengo estos Prefiero utilizar estos Porque así no tengo que estar todo el rato Como subiendo el pelo y así Y nada, os voy a enseñar Es súper sencillo de verdad Así que tenéis que probarlo Vamos a empezar dividiendo el pelo en dos Aunque se podría dividir en más secciones Depende del rizo que queráis Yo muchas veces incluso lo hago Solo con una coleta El rizo que más me gusta Es cuando me lo hago así Con dos mechones Y simplemente me voy a anclar El calcetín Coge el pelo y lo divido en dos Y simplemente voy a ir cruzando Uno Cruzo el otro Y el calcetín va quedando en medio Y voy dibujando como una especie de caracol Voy cruzando una X Vuelvo a cruzar otra X O sea, es súper fácil Súper fácil Es ir enrollando el pelo en el calcetín Y el calcetín, como veis Siempre está en medio Y se ha quedado anclado en la parte de arriba Y voy cruzando Cruzo Así hasta que lleguemos abajo A mí me gusta apretar bien el pelo Para que no se me deshaga Y lo que os digo Si tenéis un calcetín más pequeño Simplemente tenéis que ir subiendo el rizo Y una vez que llego al final Giro como puedo las puntitas Con la parte de abajo del calcetín Lo que hago es envolver la puntita Y lo aseguro con una gomita Y como veis Pues no tiene mucho misterio Es súper sencillo Y aparte que es que para dormir Y tal es cómodo Porque es como tener dos trencitas Paso al siguiente Con este hago exactamente lo mismo Divido el pelo en dos Y al medio Dejo el calcetín Y voy haciendo cruces Enrollo Cruzo Tenéis que hacer una cruz Alante y atrás Todo el rato Pues ya estaría Este sería básicamente el truco Yo os recomiendo que hagáis esto Pues si justo vais a dormir Yo me lo dejo toda la noche Y por la mañana Estáis perfectas Y también muchas veces Si sé que voy a salir Lo que hago es humedecer un poco Me las pongo Igual estoy pues dos horas con ellas O incluso alguna vez Que bueno Esto es lo menos recomendable Porque realmente queremos utilizar esto Para no dañar el pelo con calor Pero alguna vez Sí que he hecho Que me lo he hecho Estaba el pelo húmedo Y lo he secado Y con el secador También se queda la forma Si lo probáis Quiero que me lo dejéis en los comentarios Me hace muchísima ilusión No sé cuánto tiempo llevo diciendo Que os iba a enseñar este truco Que como veis Es súper sencillo Es súper fácil Y ya vais a ver el resultado O sea Para mí de verdad Que ha sido el súper truco Estoy súper feliz Porque yo no sé cuántos rizadores He utilizado El rizo siempre se me caía Y con esto de verdad Que me aguanta mucho más Que con un rizador Así que lo tenéis que probar Sí o sí Bueno chicos Ya es el próximo día Y he estado toda la noche Con los calcetines Quienes los he recogido Atrás En un mollo Para que estuvieran ahora juntos Para que no me molestasen Pero me los voy a quitar ya Para que veáis El resultado Como veis Ha quedado El rizo súper definido A mí personalmente No me gusta que quede Tan definido el rizo Me parece que queda un poco Demasiado Entonces Lo que hago es Lo que hago es Volver a pasarme el cepillo Y rompo un poco El rizo Y por último Lo que hago es Aplicarme mi aceite Que este es el que utilizo Se llama Mythic Oil Y para mí es el mejor aceite Que he tenido He estado probando también Los del Vive No os voy a mentir Los del Vive Son mucho más baratos Y a ver Hace bien su función Pero es que este Huele increíble Te deja el pelo Súper sedoso Tiene aceite de argán Un aceite genial Sí que es verdad Que es un poquito más caro Que los del Vive Pero Creo que merece la pena Porque yo aceite Me suelo echar Casi todos los días A las puntas Porque al final Pues yo tengo un pelo Con bastante decoloración De todas las mechitas Que me he ido haciendo Y sí que es verdad Que las puntas Pues al final Están más deshidratadas Es pelo más roto Entonces pues me gusta Echar aceite Para cerrar las puntitas Al final me parece primordial Invertir un poquito más En un buen aceite Y este a mí La verdad es que me da Unos resultados súper buenos Así que estoy muy contenta con él No sé si será El mejor de todos Pero de verdad Que a mí me funciona Muy bien Lo aplico de puntitas A medios Y masajeo con las manos Para que llegue A todos los pelitos Se absorba bien Además es un aceite Que se deja trabajar súper bien Porque ya habéis visto Que con dos pulsaciones Que he hecho Me ha dado para todo el pelo En cambio Por ejemplo Con los del vive Y así como que Mi pelo chupaba mucho Ese aceite Y tenía que echarme más Y en cambio Este se deja extender Muy bien Este ha sido el resultado Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como veis El pelo queda espectacular Con mogollón de brillo Volumen La onda es preciosa Os lo recomiendo Mogollón Que probéis el truquito De los calcetines Y bueno Quería deciros Que yo utilizo Tres tipos de lavado Voy variando Y si estáis interesados En que os cuente Un poquito más Acerca de ello Podéis ponerme en los comentarios Si veo que os interesa Os contaré un poco más Y en profundidad Sobre ello Espero que os haya gustado Un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Chau